¿Cuál es el objetivo de los entrenamientos? ¿Cuál es el objetivo de los entrenamientos? No tiene tanta importancia eso como el seguir nosotros la misma línea trabajando a pesar de que los resultados nos han acompañado. Hemos tenido la paciencia de decir, pues vamos por la misma línea, el trabajo es este, creemos en el míster a muerte y vamos a seguir así hasta que acabe la liga. Yo creo que el equipo ha trabajado como hemos hecho en el campo lo que veníamos entrenando, lo hemos dejado todo, hemos dejado el arma en el campo que es lo que hay que hacer en cada partido y bueno, la verdad que nos va a venir la victoria de lujo. A mí se repite mucho esa conexión con la grada para que lo sintáis también mucho mejor sobre el set. Tu gol creo que ha sido fundamental para establecer esa conexión. Bueno, nosotros nos tenemos que sentir unos privilegiados por la afición que tenemos. Yo creo que es un equipo que ya el año pasado lo notamos, división de o no, que el primer partido fuimos largaba. Recuerdo el primer partido mío aquí y hacía 80 grados que hacía largaba y había allí todo el estadio lleno de aficionados del Jerez. Pues bueno, yo creo que a nosotros a la afición no le podemos pedir más. Lo único que tenemos es que darle un poco más para engancharlo, para que sí, porque ellos nos dan, nos dan, pero nosotros también tenemos que darle en el campo. Hoy creo que yo he notado que nosotros lo hemos dado todo, que nos hemos vaciado y bueno, en mi gol, pues claro, ponerte por delante ante el líder, pues termina de engancharlo del todo. A nivel personal, bueno, he celebrado, señor, una auténtica locura, te ha ido para el fondo. Además, en lo físico te veo, lo decía en la primera vuelta, era uno de los más metrados en la plantilla y bueno, en el gol llegas bien para definir, después de esos 30 o 40 metros corriendo, físicamente estás bien, no te sientes bien. Sí, me encuentro, yo la verdad que me encuentro muy bien, lo dije desde el principio. Así que es verdad que en el fútbol cuando los resultados nos acompaña, suele ser una tónica de decir que físicamente no está bien y esa es la culpa para afuera, para el preparador físico en este caso, digamos. Y yo la verdad creo que nosotros, tanto con Rubén Ramírez como con Felipe, físicamente estamos bastante bien. Así que es verdad que nos vamos de menos a más y que el equipo lo está notando. El equipo, las primeras jornadas, pues a partir del minuto 60-70 le costaba más que ahora. Ahora contra el líder, pues mira, nos hemos puesto por delante, no nos han llegado ni a puertas y no nos ha pasado apuros. Así que por ese sentido estamos bastante contentos porque como lo estamos trabajando, pues estamos dando resultados. Tú eres extremo, pero hoy por ejemplo has actuado una vez más por dentro. Eso es, eso es la edad creo yo, ya me estás metiendo para adentro. No, bueno, yo creo que la necesidad del equipo, lo que me pide el míster, yo voy a jugar donde él me diga y intento hacer lo mejor posible. Lógicamente se nota que soy extremo, que no, que es una posición que no es la mía, pero bueno, intento dar máximo, intento hacerlo lo mejor posible y ya está. La salida próxima, esa propia del EPE, uno de los viajes más largos, pero si no me equivoco, no sé cómo lo ha preguntado la plantilla, esos viajes tan largos, ¿no? A ver cómo llega, por la mañana. Pues un partido más, ya te digo que en esta categoría es muy difícil ganar cualquier partido. Yo creo que el viaje tampoco es tan importante como la concentración que tenemos que ir, sabiendo que como le hayamos ganado al líder, vayamos un poco relajados al EPE, nos venimos vacíos para acá. Entonces tenemos que ir concentrados, sabiendo que tenemos que trabajar igual o más esta semana, porque ellos van a saber que le hemos ganado al líder y que vamos a ir fuertes. Y a partir de ahí, pues bueno, llegar allí con las mismas ganas, la misma ilusión e intentar traernos los tres puntos. Gracias.